La función es asistir a los brigadistas y a los vecinos de la localidad que están afectados con este incidente en los incendios forestales. ¿En qué consta? Consta en la atención primaria y en pacientes críticos y no críticos. Así que bueno, estamos acá desde el jueves pasado, hemos tenido algunas atenciones, pero bueno, se trata de un puesto médico avanzada con todos los elementos de instrumental de una unidad de terapia intensiva y de pronta atención. Se pueden atender también a quemados, grandes quemados, con monitorización, con monitores multiparamétricos, politraumatizados, también pacientes con algún evento cardiovascular que puede ser compensado en su momento y ser trasladado al hospital. ¿Cuál es la idea? En este marco de pandemia tenemos que tratar de no llevar más presión a los colegas y a todos los profesionales que están en el hospital, que están trabajando desde el primer momento en la pandemia. Entonces, la idea es descomprimir, tratar de realizar los primeros auxilios y también de tratar de internar, tener pacientes internados acá, sobre todo los brigadistas que están realizando una tarea enorme. Y bueno, también está la otra parte que es de cuando nos soliciten para una aeroevacuación con el helicóptero, también estamos preparados para eso. ¡Gracias!